Continuamos con más información. Tan jóvenes y tan viejos, dice por ahí una canción. Y de esto vamos a hablar con Marcela, que ayer hizo un planteo en las redes sociales y que tuvo muchísima repercusión, porque, claro, se encuentra en una edad en la que está grande para trabajar, pero joven para jubilarse. Marcela, buen día. Gracias por atendernos. Hola, buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Muy bien. Y es así, es un tema. A esta edad es como que decís, ¿qué hago? ¿No? Contanos, ¿qué te llevó a hacer este posteo, esta reflexión? ¿Qué fue lo que te pasó? Bueno, en primer lugar, mi marido y yo estamos sin trabajo. Yo después agradecí a todos los mensajes, las ideas, y expliqué que, gracias a Dios, no somos indigentes todavía. De la clase media pasamos a la clase pobre, que se come una vez por día, porque es la realidad y la realidad de muchos. Este, el tema de mi marido, ejemplo, ¿no? Él tiene certificado de discapacidad por la sordera, fuimos a ANSES, le dijeron que se podía jubilar anticipadamente. Se hizo todos los estudios, tuvimos que viajar a Junín, hacerse todo, pero bueno, no le dio el porcentaje para la jubilación anticipada. Jubilar no nos podemos jubilar porque tenemos que tener la edad para jubilarnos. Él ahora sacó un monotributo social por el tema de la obra social, él tiene un hijo con discapacidad, y bueno, tenés 55 años y no te toman, sos viejo para trabajar. Escuché a la mañana que vos comentabas que muchos empleadores toman gente joven porque les apagan dos mangos. Sí. Y sí, un chico joven que por ahí no tiene que aportar en la casa y demás, pero le sobra y es entendible. Pero también le faltan, como vos decís, trabajan una semana y se van. Claro. Yo soy de las personas que no acepto los planes sociales, o sea, yo digo que tengo que trabajar, no vivo una vez que fui a Acción Social, me dijeron, puedes ir a la salita, buscar la bolsa de alimentos, yo por ahora puedo comer, una vez por día, pero se come. Pero te da impotencia, mismo por la dignidad de uno, uno quiere trabajar. O sea, no es que no quiera, yo estuve cuidando a abuelas, después, bueno, el último donde estuve dejé porque vi que no me podían pagar, pero tampoco soy de las personas que van a trabajar gratis. Claro. O sea, si uno ve que son gente... Yo soy de las personas que decís, bueno, necesitan y me quedo, pero cuando ves que por ahí tienen y no te pagan lo que corresponde, también te da bronca. Seguramente. Pero bueno, lo mío, como leía en los comentarios, hay mucha gente en mi situación. También leo que hay gente joven que está pidiendo trabajo y demás. Es un tema en general. Sí, sí, sí. Más hoy día, como está el país, ¿no? Marce, ¿cuánto tiempo que estás en esta situación? Sin trabajo fijo, o sea, que voy a hacer, vamos haciendo changas y la realidad es que estamos en el, ¿viste el quiasquito de Artigas y Alcina? Sí. Bueno, cuando mi marido trabajaba, yo, el señor, era un matrimonio mayor que lo atendía, cuando fue el tema de la pandemia, lo dejó y, bueno, llegamos a un arreglo con él, pero no da, no da, no da los números, el alquiler, nosotros alquilamos y el alquiler se paga gracias, gracias entre comillas, ¿no? Porque es preferible que esté sano, por la discapacidad del hijo de mi marido. Pero es un tema, yo estaba esperando, porque yo soy de las que no pierde la esperanza de mi marido, me dice, y vos siempre, ahí salís, uno inventa, la gente me dice, hace pizza, hace esto, hace lo otro, hago, te juro por Dios que lo hago por mis hijos. Pero, pero no, no, no da, no da los números, a veces querés hacer más, pero tampoco tenés el dinero como para invertir, aunque sea en lo mínimo. Yo hace cinco años que vivo en Perhuajú, la gente espectacular, mi primer trabajo fue en una remisería donde no conocía ni las calles, pero bueno, me tomaron igual, ahí aprendí bastante, después estuve en un, en un lavadero de ropa, pero me enfermé un día, me agarró una gripe y me despidieron, este, porque me enfermé, pero bueno, después estuve con, con esta, este abuelo, había estado con otro que me dejaron debiendo desde julio del año pasado, me deben cinco mil pesos, nunca más me los pagaron, pero bueno, yo digo que siempre se sale adelante, pero llega un momento que ya no sabes cómo reinventarte. mi marido, que con la sordera no, 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 él tuvo que dejar donde trabajó, él trabajó toda la vida, tuvo en unos comercios conocidos de la zona, de acá de Perhuajó, pero lo deprimía y no podía, después estuvo con licencia psiquiátrica, por el tema de que no, tampoco él puede, no podía continuar con ese trabajo, se perjudicaba a él y se perjudicaba al dueño, obviamente, sin escuchar. Hemos ido a muchos lados, pero bueno, estoy anotada, porque también me habían dicho anotarte en la municipalidad, desde el año pasado que estoy anotado, anotada en la municipalidad. Ayer fui a la Secretaría de Trabajo por ese plan trabajar que salió, no para cobrar, hay unos que pagan, me dijeron que próximamente se va a abrir en Perhuajó la oficina. O sea, no pierdo las esperanzas de que haya gente que contrate a gente grande. Claro. Porque decía desde 18 a 64 años, pero es difícil, es difícil porque toman gente joven, donde uno por ahí tiene más experiencia o... Yo no tengo el título secundario, ejemplo, pero me preguntas a mí algo de cultura general, puedo saber más que con una persona de 30 años, un suponer. Te digo, porque tengo una hija de 33 años y hablo con ella y le digo, no puede ser tan bruta en algunos temas, ¿no? Ella tiene título y demás. Pero bueno, no sé, yo tengo esperanza. Siempre digo, cuando sube alguien, digo, bueno, que lo iluminen, que se haga algo. Yo no pertenezco a ningún partido político, a veces hago comentarios y lo digo, que no pertenezco a ningún partido político. Uno trata de que el que venga, el que sube, haga algo. Yo sé que todos dependemos, nosotros que estamos en el nivel bajo, digamos, la gente común, dependemos de que se solucionen los grandes problemas. Pero yo digo, mi marido por ahí lee economía y se deprime, le digo, ¿para qué lees si vamos al súper y sabemos lo que pasa? Claro. Vas a comprar algo y sabes lo que está pasando. O sea, sí, uno se informa y demás, pero te taladran la cabeza, digamos. Bueno, aprovecho para agradecer a toda la gente, dos señoras, Norma y Claudia, que pidieron contactarse en privado. Ya hablé con una, un ratito llamó a la otra señora. Como una vez que fui a la municipalidad y hablé con el intendente, digo, yo no pido que nos regalen nada porque no quiero ni que me den 10.000 pesos o 5.000 o lo que fuese. Quiero trabajar. Es por la dignidad también, ¿no? Totalmente. Más allá de que vas a pasar por una vidrilla y decir, ay, qué lindo, cómo me lo compraría. Porque, bueno, somos mujeres y nos gusta. No compro últimamente, hace años ya que no me compro nada. O sea, pero es algo digno decir, uy, qué ganas de comer esto y poder ir y comprarlo. Pero, bueno, hay que seguir y nada, y no perder las esperanzas. Lo mencionabas, pero es importante repetirlo. ¿Qué podés hacer? ¿Qué sabés hacer? ¿De qué podrías trabajar si alguien está escuchando y necesita a una persona y quiere o se decide por contratar a una persona grande, como decís vos? Mirá, yo trabajo de los 15 años y salvo, bueno, un tiempo que estuve con el padre de mis hijos, que no me permitía trabajar. Perdón. No me permitía trabajar, pero todo. Recepcionista, limpieza, bueno, cuidado de abuelos, comercio. Yo tengo experiencia en todo. Es difícil, pero bueno, yo digo, yo hago lo... Siempre digo, mientras sea decente, porque yo soy de las que sale a la calle y por ahí hablo con todo el mundo. Y siempre mangueo algún trabajo, si alguien sabe de algo o de más. Yo hago lo que sea, siempre digo, mientras sea decente, allá voy. No tengo problema, no tengo problema en trabajar. Tengo referencias acá en Teguajó, porque obviamente las de Buenos Aires no cuentan. Pero bueno, estoy dispuesta a hacerlo por lo que sea. Una vez le digo a mi marido, me compro una cortadora de pasto y salgo a cortar pasto. Me pasaba que acá en casa por ahí había que llamar a alguien y te cobraban fortuna. Fortuna, no sé si fortuna, pero bueno, según el bolsillo de cada uno. No, 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 no se me caen los anillos por hacer ningún tipo de trabajo. Lo que puedo hacer y lo que el cuerpo me dé, obviamente, lo hago. Bueno, y tenés dos cosas fundamentales, ganas y necesidad de trabajar. Sí, 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 sí. Y ya que estoy, bueno, como comenté una vez también, veo que acá se promete mucho, ¿no? Muchas obras, mucho todo. Había el tema de las viviendas sociales, me parece que también, no solo por mí, yo hablo también por mucha gente, con la gente que hablo. El hecho de hacer una terminal que se anunció ahora, está bueno que te guajó Cresca, pero hay otras prioridades. Yo acá en casa tengo que luchar también con... Mi marido se deprime mucho porque nosotros alquilamos. Él tiene un hijo con discapacidad. Digo, le digo al marido, ni bien salga, nos anotamos, le digo, porque una es nuestra. Me dice, vos siempre con tanta esperanza. Y le digo, y sí, pero no por nosotros. Yo sí tengo que poner una carta en el medio de la calle, me pongo una carta en el medio de la calle. Pero por el tema de mi marido, porque el día de mañana, ¿qué hace su hijo, me entendés? Es todo un tema. Como yo, hay muchos, muchos acá en Pehuajó, desgraciadamente. Pero bueno, ojalá que se haga algo en cuanto a ese tema y a lo laboral. No hay trabajo, sé que hay poco trabajo. Soy consciente también de eso. Pero bueno, los viejos jóvenes podemos trabajar, o jóvenes viejos, no sé. Y nada, ojalá que salga algo. Y agradecer a ustedes por el espacio y a la gente, que sí que tuve un montón de comentarios y nada, invento cosas, me invento. Pero ahí vamos, ahí va. Vamos a ver qué sale, qué surge. Ojalá sirva la nota para que surja algo. Ojalá. Sí, para mí, para cualquiera que esté en mi situación. Ayer en la Secretaría de Trabajo me decían un hombre de 60 años, había quedado sin trabajo, se presentó en un... presentó el currículum en otro lado y le dijeron, está buenísimo tu currículum, pero busco una persona de 30 años. Claro. O sea, ese hombre también pobre. Somos muchos. Somos muchos los jóvenes viejos. Marcela, muchísimas gracias por animarte a contarlo fundamentalmente y a poner en conciencia, digamos, una situación que por ahí está atravesando un grupo de gente que de verdad es como decías, como decíamos al principio de la nota, son jóvenes, pueden seguir trabajando y no se pueden jubilar, pero no consiguen trabajo y es muy difícil. Es así. Es lamentable, pero es así. Bueno, Andrea. Abrazo enorme. Gracias. Gracias y gracias por escuchar y nada. Adelante. Y no perderás esperanza. No. Seguí con ese optimismo. Vas a ver que en algún momento va a servir. Obvio que sí. Seguro que sí. Abrazo enorme. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, Marcela. Tiene el marido con discapacidad. Un hijo de él con discapacidad alquilan. Recibe una pensión por el hijo. El marido no escucha, pero no le alcanza el porcentaje de discapacidad para darle una jubilación o una pensión anticipada. Pero tampoco puede trabajar. Y ella tampoco. Porque está grande para trabajar, pero joven para jubilarse. Y entonces se encuentra con esto. Y me quedo con esa frase que creo que de toda la nota es la que más duele. Pasamos de ser clase media a esa clase pobre que come una sola vez por día. Gracias. 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 Gracias.